¿Por qué no vamos a explotar la marca? ¿Por qué no si ya no vendemos lentes y cámaras? ¿Vendemos accesorios en forma de lente? Esta es una bocina de Polaroid. Ahora Polaroid hace bocinas. También, pues no están tan mal, a mí no me desagrada. No, bueno, como que la onda es el color, entonces todo el mundo saca cosas de colores. A primera vista sí, dalgatazo, se ve bien. ¿Y esto qué será? Esto es como una bocina que parece licuadora. Y metes aquí tu reproductor y se ve súper padre. ¿Pero cuál es el chiste? Es que la metes al agua. ¿Pero cuál es el chiste? No entiendo. Mira, ¿qué me dices de esta lata? Una bocina de lata. Ah, esto es para un niño. Yo tenía una de estas de Coca-Cola cuando era niña y tenía una antena y sí estaba padre. Digo, ahorita le falta la antena. Ah, esto es para un niño. Ah, mira, esto es como un termo de Starbucks. Ah, no, esto sí es un termo de Starbucks. Yo dije, ya se le hagan con Starbucks para hacer bocinas, Polaroid y Starbucks. Y veamos algo de aquí. Es el caso de dar una bocina millonaria. Y a ver, esto que hay aquí es una tableta que sacó Polaroid que es para niños y algo que está padre es que tiene esto como para las caídas, tiene cámara, funciona con Android 4.0 y lo interesante es que está totalmente diseñada para niños. Por ejemplo, cuando ven películas, aquí le puedes apretar este botoncito para que no se les esté moviendo como sucede en el iPad. Tiene aplicaciones como para dibujar, para aprender. También tiene, bueno, para que tomes aquí fotos y video. Música, incluye como 10 libros de Dr. Seuss, que es un autor muy famoso. Y algo que está interesante es el control parental. Que sucede que últimamente vemos a muchos papás que le dan a sus hijos sus tabletas, sus iPads, la tableta que sea. Y los niños pues obviamente pueden descargar aplicaciones. En este caso no, en este caso el papá decide qué es lo que baja. Aunque esta tableta está hecha como para niños entre 4 y 6 años. Y hace rato vino un exhibidor y nos dijo que podía jugar frisbee con ella. Obviamente no se lo toman tan en serio. Pero pues sí, la verdad es que los niños tenemos, bueno, tenemos, ¿eh? Las niñas tienen manos de mantequilla y pues las cosas se les caen. Así que es una buena opción. Tenemos, tenemos. Tenemos. Ay sí, a mí también se me cayó el teléfono el otro día. Cuesta 149 dólares. Ya está a la venta en Estados Unidos. Y algo muy importante es que gano un premio de innovación en el CES 2013. Es una buena herramienta para los niños. Si tienen hijos, chéquenla. Estoy con el cerebro muy atorado el día de hoy. Sí. Sí, es porque no hemos desayunado y son las 2 de la tarde. Yo eso se la daría a mi hijo, sobre todo porque yo veo a muchos papás que les dan las tabletas así como así. Y esto está padre porque ya está todo precargado. Ya sabes qué aplicaciones trae para niños. Pero a lo aíslas de la sociedad. Pero no, hay que poner reglas, ¿no? La etiqueta digital. Ese es otro tema de que hablaremos después. Bien hecho ahora, bien hecho. Tú ya estás lista para hacer mamá. Cállate. Tú ya tienes muchos hijos por ahí, ¿no? ¿Qué? ¿No? No, no, que no. Se me hace que sí. Tú estás loca. ¿Tarías uno de estos ahora? ¿Un lente de estos en tu dispositivo Apple? Pues sí, lo traería. ¿Sí? Mira, este también regresamos al tema de los hipsters. El diseño es como más, se ve más como que es un accesorio visual a que realmente vaya a funcionar. Yo nunca los había visto, tú sí. Justamente se va a ver muy mal lo que voy a hacer y probablemente los de Polaray me van a correr. Así que tendremos que salir huyendo. Pero aquí tenemos los reyes me trajeron esto. Me porté muy bien. Al rato hacemos el unboxing que compite. Para iPhone 5. Compite con esto. Es un lente para iPhone 5 o lo clip. Está chiquito y tienes tres lentes en uno. Y esto pues es una cosa gigante. Este está rarísimo, ¿no? Parece como una herramienta para quitarle la llanta a tu coche o algo así. Dicen que si nos presentas a tu prima. Ah, bueno, va. Pero voy a hacer que tratamos una foto con ella. Creo que no. Claro que sí. ¿Quieres ver? No, no, no. ¿Ahí viene la foto? Sí, están haciendo. ¿Están haciendo la foto? Sí. Sí, viene la foto. Y van a ver qué foto tan maravillosa le tomé a José Antonio Pontón. Es una cámara de Polaroid que de 3 pulgadas es el display. Este display es de 3 pulgadas. Y mira, está saliendo. Y es instantánea. Estás imprimiendo la foto, pero con una tecnología que se llama Zero Ink. ¿Sabes qué es lo más raro? Que antes era tan común ver fotografías en papel. Y ahora... Ya sé, ya sé, espera. A ver, veamos. ¿Están listos para ver a José Antonio Pontón en su mejor cara? Sí. ¿Hiciste dog face? Dog face. Súper sexy. Claro. Para la chica de tus sueños se la vamos a dar al rato. Pero algo bien raro es que sí se ve bien, bien retro. Incluso la forma de usarla fue un poco... Mira, ve. A ver, vamos a hacer... Vamos a intentar hacerlo. Fue un poco raro, ¿no? Otra vez como contar con este menú. Este, que no sea touch cream. Acá adentro le metes el papel. Aquí está el papel, ¿ya viste? Está muy coquetón esto. Sí está coquetón, pero... Mira. Es hipster. Súper hipster. Hoy es el día de los hipsters y José Antonio Pontón cree que yo voy a comprarme todos estos gadgets. Sí, ahora Verónica López. Yo no sé por qué me dices José Antonio Pontón cada vez que te refieres a mí, ahora Verónica López. Puedes decir Pontón y ya. José Antonio. José Antonio Pontón. José Antonio Pontón que hace dog face. Duck time. Ay, tómame una, andale. A ver. Ah, ¿ya ves? Ay, sí. Hipster. Sí, la tuiteo y todo. O sea, ¿por qué tuitear una fotografía que incluso podamos tomarla digital? Que esta impresa. Ay, sí quiero una. A ver, espera. Está buena. Es que tendrá efectos. A ver, vamos a intentar. La auto aquí no, no tiene efectos. Vamos a regresar. A ver, menú. Ahí está, ahí me tomas la foto. Bueno, me la auto tomo. Exacto. Eh, a ver. Esa es la auto. Y luego. La auto foto hipster. No, bueno, salió terrible. Pero bueno, no importa. Es de 10 megapíxeles, ahí estás. Eh, luego vamos a... ¿Tendrá efectos? No, nada más lo de los ojos. Eh, grabarle el tamaño. Estamos girando con la cámara, a ver. Bueno, ya. Vamos a imprimirla, que creo que era el verde. Ajá. Y luego, ok. Y luego imprimir. Ahí va. Ya está. Va a imprimir tu foto a un tamaño de 2x3. Ok. Esa es una foto. Que ya... Bueno, para la cartera. Tamaño, cartera más o menos. Cartera de mujer, ¿eh? Porque de hombre no cabe. Ay, pues de qué tamaño es tu cartera. Pues es de 3, 3 milagros. Claro que cabe. Claro que no cabe. Por supuesto que cabe. Ni que tú hayas una mini carterita. Bueno, sí es mini, de hecho. Sí, sí cabe. A ver. Imagínate qué gozo traer esta foto así. No, no, no. La vamos a poner. Sáquela de ahí. No, no, ahí está. Para que cuando llegan... Lava López. No, es más, ¿sabes dónde la vamos a poner? Ni te vas a acordar. Aquí, aquí. No, no. Ella se cayó en la foto. Ahí está. Así. ¡Tarán! Maldita. Van a pensar que eres un... Ay, está horrible mi foto. Me veo toda obesa. No me gusta. Pero cuando la vamos... No, no la vamos a tuitear. Pero bueno, está padre. Está padre. Y hay negro también. ¿Tú eres fan de Sharper Image? No, digo que tienes más prima. Yo bien metida en la tecnología, estamos en la parte de Sharper Image. Y tú dices que tienes más prima. ¿Quieres que nos tomes una foto? No. Ok, bueno. Aura, Verónica López. ¿En qué, en qué... ¿En dónde pondrías estas cámaras de uso rudo? ¿En dónde las pondrías? ¿En dónde se te ocurre? No, yo sé si es en dónde se me ocurre, pero no lo voy a decir. Entonces, yo creo que a ti te gustaría mucho porque otra vez, lo que ustedes no saben es que Pontón le regalaron una bicicleta a Navidad y se han metido unos chanclazos. Traigo la costilla todavía mal. Y para grabar eso, estaría bueno estas dos cámaras, que la diferencia es que esta es de... Bueno, graba en 720p, que es HD. También es contra agua, a 20 metros. También puedes tomar fotos a 12 megapíxeles. Y también en la noche, ¿no? Todas esas tomas en la noche. Y esta, que es un poquito más grande, graba en Full HD y... Pues... Esta no en la noche no sirve, pero tiene un timelapse y tiene también... Graba slow motion. Y también aguanta hasta... Me parece que 10 metros. La actual está, si graba en Full HD, 1080p. Y esta cuesta 160 dólares. Y esta de acá cuesta... ¿Cuánto? 100, ¿no? 100 dólares. Pero ¿sabes qué es lo mejor de esta? Esta vibra. Entonces, esta es más interesante. Sí, aquí dice... De veras que sí vibra. Mira, mira. Tiene HDMI, microSD y puedes grabar aquí en Full HD o en HD y microUSB. Esta tiene microUSB, AB y microSD. La diferencia es... Bueno, aparte del HDMI que no puedes grabar tampoco en Full HD porque no es compatible. Esta solo es HD. Sí, hay algunos movimientos. Cuando la ponen a cargar o cuando la están... También, cuando están bajando el video, vibra... Como para darle una señal de que está haciendo la acción porque obviamente no se puede ver. Ok, perfecto. Esta es la XS-100 que es la profesional de todas las 3 de teléfonos. Esta es la que está en el medio de las dos y esta es la más económica que es la XS-7. Ok, perfecto. Pues esta es esta cámara pues obviamente si no vibra no hay acción. Así que... Cheven, se la... ¿Pontón la vas a probar? Eh... No. Ay. Yo quito nos voy a hacer la reseña. Adiós. 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 Adiós.